Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Aprovecha el espacio abierto. El balón Balmén, enorme cabezazo. ¡Qué buena! ¡Tacamos el propietario! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Y va para adelante! ¡Bruno Fernández! ¡Bruno Fernández! ¡Una atajada maravillosa! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! La juega hacia el extremo. ¡De vuelta al medio! Mete el centro Interceptó el pase Bruno Fernández Cristiano Ronaldo Mete el disparo ¡Qué gol acabamos de ver amigos! ¡Qué agilidad! Controlen los movimientos y precisión para definir ¡Gracias! 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 Se pusieron en ventaja bien rápido ¡Gracias! ¡Busca su delantero! No pudo de veras meterla en esa Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Bruno Fernández. ¡Le pega portería! ¡Lo consiguió! ¡Gol, gol, gol! Ya alcanzaron una ventaja de dos goles en muy poco tiempo. Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. ¡Manchester! 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 Tiene una ventaja de dos goles y de aquí en adelante todo será comodidad. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Intenta alejarla de la zona de peligro. Fuego. Fuera del lugar de. ¡Manchester! ¡Manchester! Maguire. ¡Casemiro! La maneja en largo Va al flanco del adversario Bruno Fernández ¡Qué jugador madre mía! ¡Impactante cabezazo! Ya despejaron el peligro Tiene una gran opción de disparo Lo intentó solo pero sin éxito La juega hacia la derecha Cambio de juego Lo envía en diagonada hacia la banda Abortó el peligro desviando a tiempo el centro Saque de esquina ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Están buscando penetrar! ¡Qué ganjudo de piernas! Se emplea a fondo en el costado ¡La centra! Rushford Buena carrera por la izquierda ¿Sacarán provecho? Shaw Sale como bólido por el lado izquierdo ¡Va directo al arco! Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Cambio de juego hasta donde está este hombre Esto es saque de banda La ha recuperado Muestra piernas pero al final Nada de éxito La juega a la derecha Casemiro Maguire Shaw Rushford ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juega? No parece haberse decidido Por la mejor opción Luego de tener el balón En esa posición Un despeje Digamos decente Había mejores opciones Antes que perder el balón Doctor Se dice fácil Desde acá arriba Lo sé Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Y juegan hacia adelante ¡La recupera! Sancho Mostró muchas ganas De alcanzar la pelota Pero luego no supo Qué hacer con ella Maguire Casemiro Fred Bruno Fernández Cristiano Ronaldo Sin problemas Contajado El arquero Sacó un disparo caliente Y el arquero Lo enfrió Esto Esto es algo Que ya lo pegó Ahí es Conocieron Increíble Cómo llegó a sacarla Eso era un gol Inminente No No logró Obtener la distancia Que quería La mete La mete por ahí Y ahí va Una pelota larga Bruno Fernández Sancho Pelota al hueco Qué bien la vio La pelota Traspasó la línea Scho La tiran al medio Sale y es saque de puerta Vaya duelo Ya la tiene de nuevo Diego Adalot Le envía larga Va hacia el extremo izquierdo Bruno Fernández Pasa el balón Maguire Esto es un placer absoluto Aprovecha Le pegó directo Buena carrera Gran cadencia Jugaron un poco Retrasados El balón va Hacia el otro lado La pelota Traspasó la línea Rashford El balón va por la izquierda Scho Impresionante La grada Se pone de pie Con ese desborde No bueno La cabeza De este tipo Parece un martillo Espectacular parada Del guardameta Nunca he visto una reacción igual Fantástica Fantástica Y la recuperan tan pronto Como la perdieron La mueve a su derecha Impresionante la jugada La juega hacia el extremo Intenta filtrar Llega el pase cruzado Arriba de puños El guardameta Va al flanco del adversario Va hacia el extremo izquierdo Que bien la paró El centro salió desviado Por el defensa Eso es saque de esquina Cierraso descomunal Lo hizo Notable Enorme Es que era inevitable La defensa se encargó Muy bien de la situación Tiene un largo trazo Hacia adelante Cuidado Cuidado que esta es muy buena Fue fauleado Y consigue el tiro libre El portrón la ha reclamado No irán más lejos Topan con pared Tiene el chance clarísimo Y va para adelante Shaw Decide ir largo Deja en claro la defensa Que no habrá problemas La patea hacia adelante Vaya forma física y técnica Que tiene este futbolista Y acá viene el pase largo Al espacio Casemiro Casemiro Bruno Fernández Busca su delantero Y va para adelante Busca colarla Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Cristiano Ronaldo Que buena bola La han colocado Pelota a la derecha Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás La mueve a su derecha Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Sí Que buena jugada Lo sacó del hoyo Y salió el balón Bruno Fernández Qué habilidad Este muchacho ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? La recupera Y ahora ya tiene la pelota Aprovecha el espacio abierto Rashford Bruno Fernández Una muy buena demostración De pases cortos Busca su delantero Qué lindo espectáculo De pases La juega hacia el extremo Este sí tiene calidad Bruno Fernández Casemiro Le envía larga Y aquí se terminan Los primeros 45 minutos ¿Hacia dónde cree Doctor García Que se irán Los siguientes 45 minutos? Tiene que tomar una decisión Buscará meter Más de los dos goles Que lleva O irá a la segura Intentando defenderlos Debe tener muy claras Sus intenciones Para el segundo tiempo Aquí vamos con la segunda mitad Ahora sí van a necesitar Un plan A Bellas a C Igualar el marcador Se dice fácil Hacerlo es otra historia Ese es el objetivo Enderezar el rumbo Y aprovechar ese impulso Para hacerlo mejor Bruno Fernández La mete por ahí Y la tiene Y se abre un espacio Intenta alejarla De la zona de peligro 3 Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Va hacia el extremo izquierdo Será de Maroc Será de manos Salió del terror de juego En este momento Solo piensan en una cosa No dejar pasar el balón Filtra el balón Filtra el balón Ahora buscan meter el balón Esto es la buena Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Fred Diego Adelot Sancho Casemiro La ha recuperado La ha recuperado Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida La juega hacia la derecha La pasan para el portero Filtra el balón Diego Adelot Diego Adelot Sancho Cristiano Ronaldo Prueba Una atajada fantástica Creyó que le había tomado La medida al portero Pero estaba totalmente equivocado Cambio de juego Hasta donde está este hombre Salió y es aquelateral Diego Adelot Diego Adelot Bruno Fernández Pases muy bien Rochefort Y va para adelante Intenta filtrar Vaya duelo Ya la tiene de nuevo Pegó una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Tiene un largo trazo Hacia adelante Forzaron un saque de banda La ha recuperado Oportuna de gol Estuvieron a nada Demeterino Se apresura para alejar el balón Diogo Adelot Y juegan hacia adelante Y ahí va una pelota larga Una muy buena demostración De pases cortos La juega hacia el extremo Cristiano Ronaldo Bruno Fernández Rushford Va hacia el extremo izquierdo Un pase fuerte Hacia adelante Están buscando penetrar Que desperdicio Rushford Rushford Cristiano Ronaldo Dispara El arquero El arquero logra Meter un manotazo Fantástico La maneja en largo Y juegan hacia adelante Y juegan hacia adelante Esto se llama magia Señores Que desborde La cruza del medio Es saque de esquina Este es un ejemplo De una excelente defensa Y ahí termina todo Cambio de juego Le dio la vuelta extraordinaria A la cancha Y cambió de juego Gran pelota Intenta filtrar Qué bien la paró Va al flanco del adversario Qué bien la paró Esto sí que estuvo Fantástico Dispara el arco Maguire Lo engancha claramente Impresionante La grada Se pone de pie Con ese desborde Shaw Maguire Fred Maguire La patea hacia adelante Ahí está imponiendo Su físico Y ganó la posición del balón El balón va hacia el otro lado Abre el juego Al otro lado Jugaron un poco Retrasados La jugada hacia el extremo La jugada hacia el extremo Palón largo por arriba Centra el segundo palo Qué inteligencia para hacer la jugada Vamos por más Impresionante Atención con el disparo Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Diogo Dalot Busca su delantero Recibe el pase En el área Sancho Va hacia el extremo Izquierdo Esto se llama magia Señores Que desborde Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Cambio de juego Hasta donde está este hombre Rashford Milagrosamente le llega Directo el balón Pase largo al hueco La idea era buena Pero fallaron en encontrar Alguien al final Sin duda Era una buena idea Una buena concepción Tiene un largo trazo Hacia adelante Bruno Fernández Bruno Fernández Pica el esférico Y ahí va una pelota larga Saque desde la banda Arranca corriendo por la derecha Allá va la bola Este es un gran ejemplo De una excelente defensa Cacemiro Ojo Cristiano Ronaldo Y dieron una buena oportunidad De lograr el 3 a 0 Este hombre podría no haber sentenciado A la eliminatoria Y lo sabe Jugaron un poco retrasado Y la juega a la derecha Lucha para tener un hueco Se lanza por la derecha Casemiro Casemiro Cristiano Ronaldo Pelota al hueco Que bien la vio Es de manos La juega hacia la derecha La juega hacia la derecha La juega hacia la derecha El balón va hacia el otro lado Que jugador madre mía La tira en el medio Aprovecha la oportunidad Increíble Lamentable Penoso La clave está en no desanimarse Si siguen creando oportunidades Seguramente se van a meter al partido Cambio de juego Van al otro costado Casemiro Rashford La mete por ahí Comienzan a construir con Shaw Encantadora Maravillosa Su permanezca En posición del balón Pero no penetra en la defensa Ni con cuchillo Diego Dalot Un pase fuerte Hacia adelante Cristiano Ronaldo Con eso lo lo daban Y fue Juegan hacia adelante Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás La juega hacia el extremo ¡Qué gran pase largo! ¡Qué habilidad! Este muchacho ¿De dónde salió? Buscan hacer daño Por la banda ¡Qué buen juego de balón! Sancho La maneja en largo Diogo Dalot Frey Se reanuda el juego Sacando de banda Casemiro Esto es la buena El desafío Es muy injusto Pero hay falta Bueno Estaban expuestos Y muy vulnerables El jugador sabía Que algo tenía que hacer Para frenarlo Pudo ser tarjeta Pero el referee Decidió amonestarlo Solamente de palabra Bruno Fernández Un despeje Digamos decente Casemiro Va a disparar El guardameta Responde con autoridad Se toma la tacada Y bueno La verdad Es que el intento Valió la pena Buena jugada Por la banda izquierda A ver si logran Capitalizarla La mueve a su derecha Cambio de juego Hasta donde está Este hombre Puede hacer el cambio Ahora que se han detenido Las acciones Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrenador Tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos recambios Fred Maguire Rushford 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 Pase cruzado De Rushford Qué cabezazo bestial Le faltó precisión Para definir Están buscando Marcar bien En este costado De la cancha Pero la marca De los defensores Fue simplemente Espantosa Dos minutos más Es lo que indica El cartel luminoso Comienzan otra vez A tocar Están buscando La salida Fred Sancho Bruno Fernández Rushford Casemiro La recupera Vitor Árbitro Final 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 Del encuentro Salen de aquí Derrotados Aunque el entrenador Y los aficionados Estén disgustados Al menos Los jugadores Pueden estar orgullosos Hoy de su magnífica actuación ¿Qué piensa usted Doctor querido Comparta su expertiz? Bueno Se puede decir Que era un resultado Inevitable El crédito es para El entrenador Que intentó ganar A pesar de las diferencias De calidad Y del planteamiento Que propuso Pero más de uno Va a cuestionar Seguramente su estrategia Amigos Se termina una jornada más Muy buenas noches A nombre del señor García Cristian Martinoli Les agradece Su preferencia Doctor García Gracias por sus Atinados análisis Feliz de compartir Contigo Mi Cristian Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video